Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Las malas decisiones de Lot Y estamos allí en el libro de Génesis Solo que ahora en el capítulo 13 Y los versículos 10 al 12 Dicen así estos versículos Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto en la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Veamos el contexto de lo que acabamos de leer Cuando Abraham recibió el llamado Para salir e ir a donde Dios le iba a indicar Su sobrino Lot también decidió acompañarlo En esa, diríamos, aventura dirigida por Dios Por supuesto Pero a medida que avanzaban La Biblia es muy clara Dice por ejemplo en Génesis capítulo 13 Y el versículo 2 Donde dice que Abraham era riquísimo En ganado, plata y oro Es que a los que aman a Dios y obedecen a Dios Las cosas les salen a bien, ¿no es cierto? Y dice también en Génesis 13.5 Que Lot también tenía ovejas, vacas y tiendas en abundancia Esto provocó Que los rebaños y las riquezas de ambos Tuviesen en algún momento conflicto Mayormente los siervos Y para evitar conflictos Entonces Llegaron a la determinación Que había que separarse Y Abraham ofreció a Lot Que eligiese a donde Te gustaría ir ¿Cuáles fueron algunas decisiones malas De parte de Lot? Número 1 No mostró deferencia por su tío Abraham Lot debería haber mostrado deferencia por Abraham Por ser mayor que él Y porque su prosperidad Derivaba de su vínculo con él Sin embargo No mostró gratitud por su benefactor Otra mala decisión Se dejó guiar más por su egoísmo Que por su bondad Egoístamente Pidió lo que consideraba La mejor tierra disponible 3 Se fue acercando a la ciudad No para influir positivamente en ella Sino para absorber lo negativo de ella ¿Cuáles fueron las consecuencias De esas malas decisiones? Hubo varias Mencionemos tres nada más Fue llevado prisionero junto a su familia Y muchos más Hasta que Abraham fue y lo rescató Otra consecuencia Lot en su afán de seguir con su necedad De vivir donde no debía No aprendió la lección Sino que después que lo fueron a rescatar Volvió otra vez a vivir en Sodoma Él y su familia A veces nos cuesta aprender Otra consecuencia de la mala decisión Lot escogió esa tierra y esa ciudad Porque tenía mucha riqueza Tristemente como consecuencia Salió casi sin nada Solo por la misericordia de Dios Salió con su familia con vida Y en el camino Perdió a su esposa ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones La primera No nos dejemos llevar por nuestro egoísta corazón humano Seamos obediente a la dirección de Dios Segunda lección Aprovechemos la gracia de Dios Pero no abusemos de ella Y lección número 3 Abraham intercedió por justos que podrían estar en Sodoma Empezó con 50 y bajó a 10 En armonía con su carácter de amor Dios nunca dejó de conceder misericordia Hasta que Abraham dejó de pedir Hoy día aún tenemos un intercesor A Cristo el justo Vayamos a él Dios te bendiga Soy Ebro Olero Recuerda Hoy es el día de tu salvación